Esto es la víspera de final de Calidoscopio La banda sonando detrás, la banda de regimiento que llegó hasta acá, hasta La Cachuera Los chicos de la escuela 223 estuvieron conmemorando justamente el 9 de julio Y vos lo viste acá en la pantalla de Canal 12 por Calidoscopio Te mostramos imágenes de todo lo que sucedió hoy y nos despedimos con esto Con el recuento de la gran acción acá en el marco de La Cachuera Muchísimas gracias, hasta la semana que viene Nos vemos, mucha suerte, chau ¡Gracias!